Revisamos ahora otras noticias. Este día la Fiscalía formuló nuevos cargos contra el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Januzeli. Además, se suman otros cinco procesados por el presunto delito de peculado en la contratación de mejoras en la refinería de Esmeraldas. La audiencia se instaló la mañana de lunes en el Complejo Judicial Norte de Quito. Allí el fiscal Osvaldo Carvajal formuló cargos contra seis personas por su supuesta responsabilidad en los actos de corrupción cometidos en Petroecuador. En la diligencia, el fiscal pidió prisión preventiva para Carlos Pellé, en este caso como exgerente de refinación de la refinería de Esmeraldas. Además, para Raymond F., de la consultora Worley Persons. Ninguno de los dos están en el país. De las ocho personas convocadas por la Fiscalía, solo dos no se les formularon cargos. En virtud de que él es eminentemente técnico y no ha tenido participación dentro de estos hechos que se están investigando. Porque no van a encontrar cuentas en el exterior, no tienen empresas offshore, no tienen nada. A este proceso se suman otras cuatro personas a las que el juez les ha otorgado medidas cautelares. Eso quiere decir que tienen prohibición de salir del país, enajenar sus bienes y están obligados a presentarse una vez por semana ante el juzgado. Este es uno de los 24 casos que se han aperturado desde mayo de 2016 hasta la fecha para investigar los posibles actos de corrupción cometidos en la estatal petrolera. De estos casos, 16 están en investigación previa, 7 en instrucción fiscal y 1 tiene llamamiento a juicio. En total son 109 las personas investigadas, 40 procesados y 9 de ellos están privados de la libertad. Además, se solicitaron 17 asistencias penales a países como Panamá, Estados Unidos, Suiza, China, Bahamas y Reino Unido. Resulta que el cabecilla ha sido el social cristiano, secretario privado de Férez Cordero, Charlie Pareja Cordero y abogado de los ISAÍAS. Los delitos que se investigan son cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, perjurio, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado. Carlos Pellé, como ex ministro de Hidrocarburos, es procesado por enriquecimiento ilícito. A las pruebas que tenemos, a los mensajes que hemos podido recuperar con orden judicial, etc., actuó en contubernio con Charlie Pareja, realmente como un testaferro. Mientras que, como ex gerentes de Petroecuador, son investigados por similares delitos, Alex B. y Marco C. Ambos guardan prisión preventiva. V. Lónofregama Noticias.